Siempre le digo que no, el que me vea por ahí, que diga que no me vio Como que fumó María, quien diría que María, que María Conmigo se quedaría, bebería, chingaría Y su marido no sabe nada, él tiene un ángel y yo una diabla Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina jocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él Quien me ve no se imagina, que me como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio Quien me ve no se imagina, que me como a la vecina Me sospechan pero yo, siempre le digo que no El que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se acabe el rojo Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Y si se tira pa' Santiago Va pa' un río de una Me lo va a comer, me lo va a comer Me lo va a comer, me lo va a comer Uno se ríe Pero es verdad Maestro, apague todo, que coronamos Amo